1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4 Música 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 Cuando vuelvan a su tierra, tendrán mucho que contar De la tremenda experiencia que vivieron en San Juan Te quiero a ti nada más, y te veré mañana en la especial, especial A ti nada más, te quiero a ti nada más, y te veré mañana en la especial, especial A los sectores unidos, yo no los quiero dejar, yo le brindo mi cariño, yo le brindo mi amigo A ti nada más, te quiero a ti nada más, y te veré mañana en la especial, especial A ti nada más, te quiero a ti nada más, y te veré mañana en la especial, especial ¿Dónde estoy? Yo me despido, pero no le digo adiós, yo le digo hasta luego, y un abrazo con mi amor Música Música